hola gente youtube como están soy yo soy Ultimate estamos aquí en un nuevo video de reacción vamos a reaccionar a ver a este canal de Hobsy que la verdad si ya había alguno video de este me gustó y quiero reaccionar a este ya que aprovechando que estoy grabando cualquiera vamos a reaccionar a este de los sims así que vamos a ver qué es esto está interesante y a ver cómo se humillan el hombre ante el sexo opuesto o que sí si no sabe lo que es un sí significa que es un hombre o bueno mujer que está desesperado por la atención del sexo pero además se ven en nombres que más que eviten los tipos que se obsesionan con que se yo un streamer o un buen famoso y todo eso si es obsesionarse demasiado soy de fantasía de forma sumista de todo eso no y bueno eso vamos a ver de que ese video así que vamos los sims puntitos estoy seguro de que la mayoría de vosotros me venderéis en el momento que existe una criatura de contenido que sea igual de ácida y políticamente incorrecta que yo pero de momento es lo que hay que aguantar mi hombre y hasta entonces no me siento bien haciendo este vídeo porque muchos de vosotros seguro soy sims pero trataré de no ofender a nadie de los presentes sobre todo a ti fernando gómez ay sorprendido ya me imaginaba estuve investigando sobre ti sé que vives a las afueras de guayaquil ecuador tu padre jose gómez que trabajaba de carpintero a 20 minutos de tu casa probablemente esté ahí ahora mismo y tu estudias en el instituto milagro no importa estaba de broma esa persona no existe los sims son individuos extremadamente peligrosos de los que no puedes formar una amistad porque a la mínima te dejarán de lado por una mujer son personas conflictivas y sus vidas están desordenadas están así que buscan validación y estabilidad en chicas que siquiera conocen por la red chicas que actúan como cute bonitas cariñosas para atraer a este subgénero de personas y que ellos sintan que el mundo es perfecto la estriba que se disfraza del personaje de anime que se cofre del personaje de anime medio se busca mucho sí no me mínimo interprofesional a tales muchachos le dan plata eso una realización casi absoluta con su ser a mí me parece mal así que me los voy a papear no se han visto suficientes vídeos del tema atentos un grupo de jóvenes exitosos bailando junto a la streamer Staryuki son conocidos o no son sims los sims buscan streamers chicas que actúan extremadamente inocentes y obviamente no actúan así es obviamente estar fingiendo para traer y fije la voz también de atraer la cantidad de tipos para tener más público y para generar más ganancias que le donen más plata bueno yo nunca le vi la gracia a un streamer o a una vtuber si es por es gracioso pero una vez vi un streamer de una mina y mi reacción fue así me dormí no lo sé yo no le doy la gracia solo que hagan sonidos kawaii no le doy la gracia solo que hagan sonidos no lo sé o sea por ahí veo un clip y ya está pero yo ni y por ahí está el yuki está buena la mina si está linda pero tampoco es ultra linda pero también está bien pero no ni vi un stream suyo la verdad y ni en pedo voy a la verdad tengo respeto por mí mismo digo así que nada ya pasa que perturbador los sims buscan streamers chicas que actúen extremadamente inocentes sobre todo como niñas eso les encanta que sientan su calda voz y puedan resguardarse del aterrador mundo exterior aún así esta es la definición que yo le he sacado al término no yo prefiero que la mina hable con su voz de verdad o por menos no finja la voz que ay hola hola que bueno de hecho no me sale bueno pero nada eso me resulta incómodo se nota que está fingiendo es más general básicamente se resume en un pibe que hace demasiado por una persona que le gusta lo cual es bastante lógico puede simpear a alguien que conozcas tiene sentido en españa usábamos la palabra pagafantas que recuerdos la palabra sí puede parecer inofensiva pero Twitch la censuró así que no la uséis contra vuestro streamer favorito o si lo sé pero os van a banear igual no se puede usar la palabra incel o virgen en otras palabras el sim muestra una desesperación si el incel es el odio a la a la mujer de que no todas las mujeres son malas o algo así ese ya es un tremendo incel y bueno virgen es que no la pones las mujeres desean su atención realmente es un insulto así que si te lo dicen yo no estaría muy contento leí por ahí que sim también puede venir de un acrónimo y tal bueno que importa son estupideces para rellenar el vídeo para dar un poco de contexto hace poco salió un hombre que se hizo viral que básicamente contesta la pregunta que le hicieron en instagram que dice por qué dejarías que tu vieja te sea infiel a lo cual el hombre responde ahora resulta que dejar que mi mujer coja con otros es que me es infiel la fidelidad es en las mentes no en las masculinidades frágiles y posesivas bueno eh ah eso que sos un imbécil porque no quede separarte de esta mina que se coge a otro hombre y no con vos no sé porque después no sabes cómo hablar con minas o no quedes no quedes estás aferrada a esta o por ahí porque voy a te coge a otras mujeres no sé es así amigo voy a te invito a esa gente que está del poliamor y todo después después se separa solamente porque a la larga después ya no se quieren más esto o no sé qué nunca se quise nunca más no sé pero no esa relación no me parece para nada sana para nada que si me dijo y todo eso por la muestra ese disco ordenación distancia es una pelotudez ay yo mi novia se está está dado al otro lado voy a esperar que crees que cosa la que es tu novia ya se ha sentado en varias pijas te dejo de a ver conozco a alguien de que está casada el tipo trabaja en otro lado en otra ciudad mejor mejor dicho y estuvo con otro hombre mientras no estaba vamos a dejarlo ahí y no sé si se separó bueno eso no lo sé qué sé yo pero ah hay cosas que a veces me deja pensando viste pero este pibes lo turbopapearon una papeana que si es un imbécil masculinidades frágiles y posesivas bueno este vos sos masculino frágil yo por lo menos soy hombre y si que se si mi novia después me hace infiel con otro no da me voy y ya está me voy y no funciona esto y listo me largo la mierda pibes lo turbopapearon una papeana tersmonuclear cuidado openheimer y él respondió a ellos de la siguiente manera nos hicimos famosos porque machitos no soportan que mi mujer coja con otros y yo no tenga sus masculinidades frágiles si 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 me apoya el feminismo esa puta no deja tu novia es una puta dejate de joder tu novia es una puta jo voy a dejar no porque yo apoya el feminismo a la mujer anda en hay rey hay cosas y cosas amigo pero no vuelvo a tener novia y que tu pareja te quiere que esté con vos solamente no con otros así funciona una pareja de otro mente no sabe o si ese es un puto fin y machitos no soportan que mi mujer coja con otros y yo no tenga esos bueno si soy machito no somos otros un paje de imbécil frágiles en fin hola sigan a mí no viene lonely está de promo ser un simple el juan guarnizo y no hay mejor ejemplo que la película de barbie quién es el sim de barbie durante la primera mitad de la película donde busca la validación y la película básicamente vive por y para ella y el simple en cuestión observa atrás y la vida está interesante la película capaz la veré algún algún día si me interesa polo por el coso social y bueno margot robbie también está buena y no sé si también voy a echar un vistazo capaz algún día pero no todavía no le he visto la película de tierras mujeres es que no le hacían el mismo caso estando en un rango inferior entonces no es hasta la otra mitad de la película en como anda en tensión de intel empieza a decir que barbilandia será la película que el simp o ken se vuelve in oveja empieza a decir que barbilandia será conquistada por los hombres crea las mejores casas del mundo llamadas las mollos dojo house saca la barbie de su propia casa e impone un patriarcado ya sabéis coches aceite de motor mujeres gasolina tubos de escape coches de nuevo aceite de motor al final de la película que en reflexiona y se da cuenta de que no necesita ser el juguete de barbie para ser feliz ellas existen al igual que los hombres aunque para mí la película de barbie podría haber terminado en el momento exacto donde ken vea dos hombres salir del gimnasio diciéndose mientras tocan los puños y esos cine de los incel ya hablaré en otro vídeo pero vamos a seguir papeando a los sims otra cosa que suelen hacer mucho los sims con una chica que acaban de conocer es plantearse el hacer un viaje a este catabat de varias horas para que se le va a hacer lo que no sé yo una vez regale algo regale cosas a una mina cuando ya estaba conmigo cuando ella era mi novia no cuando la conozco o sea a ver si si le dio un collar a veces en el día a una joyita 3 soy yo tenía 16 años todavía tampoco tenía mucho trabajo todavía yo que a los 17 empezó a trabajar sino y y si yo le fue fue lindo si esa etapa de adolescencia en mi vida huella ya está ya pasó que si yo regalaba a mi novia en ese momento cuando ya está la onda conmigo boludo y bueno capaz que yo regalé compartí comida y todo eso bueno sea compañía de la escuela no pero bueno para ser amable y y si no que iba a decir así yo una vez me saqué la timidez de hablarle con una mina directamente y decirle que me parecía lina o que me gustaba no yo me acuerdo cuando tenía 15 creo si un día estaba nublado todo eso ella tenía novia ella tenía tenía novio ese día creo que él no vino y yo no yo fui ahí le salqué a la chica le dije que me parecía muy linda y todo eso y no es un poco incómodo también fue lindo porque si me dio un piquito un beso pues creo que no sé de qué o feliz de que le dije que lina le gustaba pero bueno tenía novio ella igual no pasó nada porque fuese justo ese día no más después hablamos y todo eso pero yo no acuerdo de ese momento cuando la dije que era lina y todo eso y y yo un poquito está ahí y cosa pues yo me fui al baño porque me estaba meando de nervio estaba muy nervioso entenderme tenía 15 años si estaba muy nervioso y me fui a miami y si así llamarlo sin eso nada bueno por lo menos recibía algo a cambio pero después al otro día todo como si yo no estaba porque estaba con el novio que decía de más facha que tenían que opinión de facha que quería y bueno así es todo esa experiencia nada hasta que después tuve de novia y hasta ahora realmente el simp se siente realizado con todo esto es decir vivir buscando validación externa no te debería hacer feliz pero cuando la chica inalcanzable les da un poco de atención cuando usan su visa logran lo que quieren su atención se agregan dopamina que lograron con esfuerzo trabajando no sé el mundo cambia mucho y cada vez las fuentes de dopamina son más extrañas quiero decir yo busco esa dopamina cuando me paso un extreme demon pero me esfuerzo y me esfuerzo y no sale hasta que sale eso me hace pensar y si el simp logra a la chica lograría la realización absoluta son muchas preguntas pero esto es muy evidente en el mundo del anime hay muchos simps como Zenitsu de Kimetsu de Yaiba Brock de Pokémon o Sanji de One Piece del anime hay muchos simps como Zenitsu de Kimetsu de Yaiba Brock de Poké este al menos se ligaba a la mayor este este por lo menos tenía buenos ojos a ver lo conozco el peor es Kazoo y Mordecai es uno de los peores simps de la animación no te preocupes te preocupa ser un simp debes tomar estas medidas para nada agresivas querido suscriptor así con ello podrías dejar de ser uno paso uno no mantengas no mantengas que no tengas contacto con mujeres esto es muy importante porque las mujeres tienen poderes sobrenaturales y capacidades telepáticas en distorsionar tu realidad y empezar a actuar torpe y de forma estúpida céntrate en tu meta enfócate en tu objetivo ¿cuál es tu objetivo Fernando? no no es ganarle 100 bits a esas ah vi ese video del perro ese le ha picado una abeja y le estas llevando al veterinario que si no creo que esta bien Trimer detente tu objetivo es el crecimiento personal deja de hacer el estúpido paso 2 deja de consumir tiktok ahí aparecen mujeres no nos interesa estaba escribiendo un incel pero hay unos puntos que puede ser verdad ¿no? de crecimiento personal me da amarte a mi mismo de que aprendí a amar a alguien ¿no? Teresa mejor desinstalar esa app enfermiza porque acabó tiktok ahí aparecen ah tiktok si hay una plataforma un poco humedada ¿no? pero bueno unos 20 minutos de ver no sé minas de ahí alguna que por ahí está linda y no mata a nadie ¿no? aparecen mujeres no nos interesa mejor desinstalar esa app enfermiza porque acabarás simpeando alguna y pagando su onlyfans paso 3 elimina los estro... no no soy imbécil digo oye cuántas minas vi de que por esta abuela estoy ni me sé el nombre no me sé el nombre ni de algunas streamers ni todo eso no me sé el nombre ¿verdad? de las que reaccioné viste si vieron la reacción de cualquiera que a veces hago de tiktok viste ni me sé el nombre ¿verdad? jajaja que se ya chupabueo tu cuerpo aunque seas hombre produce cierta cantidad de estrógenos eso es la hormona femenina y evidentemente no nos interesa no pero hoxy los estrógenos nos sirven para los huesos a nivel cardiovascular y más cosas no importan esas cosas ¿acaso no es más importante no ser un simp? paso 4 quema todo aquello que tenga el color rosa no existe nada más de mujeres que el color rosa debemos apartar nuestra mirada de ello y si tenemos la oportunidad quemarlo todo debes hacerlo por el bien de tu salud mental muy bien si lograste hacer todo ya no eres un simp ahora eres un incel incel que mal querido suscriptor que ha troleado pero me di cuenta si si los juegos son iguales pero gta tiene pistolas subfusiles y disparos cosas de hombre en cualquier caso da igual el juego más bien es el hecho de que hayas jugado por una mujer en vez de eso decide por tu cuenta a que videojuegos jugar por una mujer buenos jugué mal yo bros y creo que ya conté con mi amiga que fue mi pareja por un tiempo jugamos como dos o tres veces y ya está mejor si requieren algo más poderoso que lograr como es geometry dash yo llegando con derechos humanos en frente de los fans dari gameplays tranquilos cálmense los sims financian la vida de muchas chicas esto les sube el ego a ellas y normalizan este tipo de situaciones como esta muchacha que le preguntaron de verdad la gente te deposita de la nada lo cual ella respondió mis sims me mantienen de hecho y tú haces algo por los sims le dijeron y ella contestó una de las frases más épicas del shonen si existir joder me emocioné aún así este término se ha distorsionado mucho hasta el punto de que saludas a una mujer y la mujer que se ha y aparece el pibe totalmente demacrado y que produce tres hectáreas de cum al día a decirte lo siguiente ya bueno solo la saludé no te proyectes mierda me descubrió realmente si me la quería coger un simple chan te dono y me dices ony chan de acuerdo la vtuber dale ony chan en fin que los sims seguirán existiendo este vídeo relevante no cambiará nada de esta sociedad no está bien saber que existen y qué hacen y cómo se comportan si eres sim por favor pajeos eres una gran persona abraza a los hombres la testosterona los gritos y no sé el bolet de gris yo te entiendo quiero abrazarte fernando gómez pero estás tan lejos cuando salgas del instituto milagro te estaré esperando en la puerta no falles por favor aquí te espero suscríbete por favor que el número crece y eso me da dopamina el punto se presenta que me gustó si te gustan streamer está bien miralo pero tampoco no te vuelvo sin tampoco tener otra plata decirme hola no estás poco la pavada o eso que tienen novias y alquiler si existen trajeron de esa esa pavada de reta grefe en la cara latinoamérica porque bueno más las tiktokers gratuito que se ofrece como novia alquiler para que muchos pajeos la alquiler que hay dios mío que bolude es el mundo bueno ok gente que es esto por hoy si te gustó a saber darle me gusta puedes compartir el vídeo suscribirte canal dejaré el vídeo original del hoaxi abajo en la descripción está un poco loquito pero está un poco medio arreído también veo algunos que esa actitud es medio se mete con todos se está volviendo un poco de la ciudad también también lo que está bueno eso esto por hoy no vemos hoy es el último y va a adiós